Una investigación de seis meses tuvo un éxito rotundo este miércoles cuando se detuvo a los miembros de una banda que distribuía, transportaba, almacenaba y vendía marihuana, cocaína y crack en Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Los cabecillas de la organización eran oriundos del Caribe de nuestro país con varios años de residir en el Valle del General. La droga venía de Limón y de San José. Uno de ellos ya tuvo una condena por un caso similar y además contaba con un beneficio de libertad. 12 sospechosos cuentan con antecedentes según datos suministrados por el OIJ, donde sobresalen delitos como la infracción de la ley de psicotrópicos, transporte de drogas, resistencia a la autoridad, portación ilegal de armas y asalto con arma de fuego, robo agravado, tentativa de homicidio, entre otros. La investigación, ¿verdad? Hay diputados que tienen beneficios de ejecución, de adaptación social, ¿verdad? Y que nuevamente estando en ese periodo y nuevamente están dedicados a la venta de drogas, que yo creo que es un aspecto muy importante de analizar y consecuente de ver lo que está pasando en el país, porque realmente la situación de criminalidad que se está dando en el país, muchas de las muertes que se están dando, se está dando propiamente por la comercialización de las drogas y la lucha que hay entre las bandas criminales. Los ingresos por la venta de este producto ilegal era millonaria, las investigaciones así lo evidencian. Un día en específico, en Semana Santa, se logró determinar que ellos en un día habían acumulado 13 millones de colores. O sea, los movimientos de dinero eran muy grandes, uno de los imputados de los líderes tenía un carro último modelo, habían comprado propiedades, los demandos medios. La Fiscalía de Pérez Celedón, junto con el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, comenzaron con este trabajo desde marzo anterior y culminando este miércoles con un operativo de grandes dimensiones y de resultados muy positivos. Hubo un movimiento policial increíble, en el sentido de que vino policía propiamente de San José, igualmente fiscales de crimen organizado, igualmente fiscales de otras jurisdicciones, para efectos de colaborar y dar pie y el logro de la investigación y, consecuentemente, la detención, en este caso, de los imputados. Este año ya son tres trabajos de calidad y que tienen a más de 20 personas tras las rejas. En este año, consecuentemente, hemos tenido tres casos en donde hemos detenido y tenemos detenidos, que es lo importante, que se materializaron las investigaciones, pero igualmente que actualmente se encuentran detenidos. Tenemos detenidos aproximadamente 22 personas, ¿verdad? Son casos que llevan mucho sacrificio de los compañeros fiscales, del organismo de investigación judicial y, consecuentemente, la colaboración de la fuerza pública. La Fiscalía está solicitando un año de prisión preventiva, en un caso que dejó en evidencia la calidad investigativa que existe en Pérez Celedón y Buenos Aires, en casos de grandes dimensiones. Prisión preventiva. Y el Ministerio Público, en este tipo de delincuencia, primero, es una delincuencia de, valga la regulación, de delincuencia organizada, o sea, se va a pedir un año de prisión preventiva. Esa es la línea, digamos, por parte de esta jefatura. Es un caso, igualmente, es una situación importante, es un caso que se investigó propiamente de aquí, de Pérez Celedón y Buenos Aires. O sea, aquí, digamos, se dio la colaboración de los compañeros de crimen organizado, pero, como le reitero, Pérez Celedón, Buenos Aires, tenemos los recursos para investigar criminalidad organizada de cualquier tipo de ámbito de criminalidad. Los sospechosos se enfrentan delitos como tráfico de drogas, tentativa de homicidio, lavado de dinero, agresión calificada y amenazas.